hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy como veis estoy en primar y me adentro en la sección de ropa en novedades que hemos estado pidiendo mucho mucho así que nada espero que os quedéis conmigo cogeros un cafetito la ceniza lo que queráis y vamos a comenzar mirad amores los maniquíes qué cosas más bonitas hay unos conjuntos de dos piezas que me ha fascinado bueno en verdad son tres piezas porque vendría a ser la parte de arriba que es como una especie de camisa la faldita y el vestidito chaquetas nuevas también que esta os la he grabado ya y esta es nueva así que os la voy a enseñar así que vamos a comenzar mirad este sería el conjunto la falda sería esta de aquí vamos a coger una mira es una falda de punto es como una especie de falda tubo pero en versión corta vale no llega a ser mini falda porque no es cortita cortita del todo vale pero es como una especie de bueno largo sería como una medida midi de falda y mirad el punto qué bonito y estos colores me han gustado mucho es como un marroncito azulito color beige súper chulo y la parte de arriba viene con elástico o sea que genial que es súper cómodo y esto pues con unas medias y tal pues quedaría súper bien el precio de la falda es de 14 euros y luego la parte de arriba que sería el top que es de tirantes que vendría a ser este el top a ver que os lo enseño mirad sería este vale es de tirantes y pues también es como de esta tela estrés porque esa es que se ajusta y el precio del top es de 12 euros vale este son tres piezas porque luego estaría la parte de la chaqueta que sería esta de aquí mirad qué bonita muy muy chula a ver que la coloco aquí para que la veáis mirad las manquitas con sus bolsillos por aquí son fake pero bueno oye hace la paño así como de decoración sus botoncitos y el precio es de 18 euros tengo que decir que tema tallas hay bastante porque como podéis ver los percheros pues están a tope están llenitos 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 o sea que genial y mirad así tal que así quedaría el conjuntito o sea que debajo de esta camisa pues tendríamos la versión de tirantes y luego estaría el vestido este que el precio es de 22 euros como podéis ver vale de también sin manguitas y la medida es mire esto pues con las medias unas botas y demás pues quedaría bastante bien y el precio es de 18 euros vale esto está como novedad novedosísima y que me ha encantado y luego lo que os quería enseñar era esta chaqueta mirad qué bonita con borreguito por dentro que os la había enseñado en color negro o sea esta vale que era de color negro con el borreguito de color camel mirad qué bonito pero con el borreguito en color marrón o sea de polipiel marrón y el borreguito pues por dentro que estas me encantan son así estilo aviador y la verdad es que quedan súper súper bien el precio es de 40 euros y quedan genial genial súper bonitas luego mirad he visto este conjunto qué bonito me ha encantado porque es muchísimo mi estilo porque me encantan estos pantalones así como bueno no son estilo campana pero son algo bastante más ancho de lo normal y con la parte de arriba son dos piezas vale sería como esta especie de chaleco que podéis ver por aquí vale y me gusta mucho porque viene con esta especie de rombitos muy bonitos el color me ha encantado beige y negro queda súper bonito el precio es de 14 euros y luego estaría el pantalón vale que es este de aquí que es estos pantalones laneros que siempre os digo que quedan súper bien y sientan fenomenal y el precio a ver os lo voy a decir porque creo que no os lo he dicho el de la chaqueta cosa del chaleco el precio del pantalón es de 18 euros viene con la cintura elástica que sabes que son súper súper cómodos y la tela pues también es de estos de lanita pues que ahora para los de invierno pues genial el chaleco es de 14 euritos y pues de talla si es verdad que no hay mucha cosa nunca encuentro yo de mi talla de hecho aquí no hay de mi talla porque este conjunto de hecho me ha encantado y no encuentro qué pena nunca encuentro de mi talla estos pantalones que me gustan tantísimo tantísimo pero bueno el conjunto en sí queda súper bonito muy bonito y luego de también de vestiditos nuevos así efecto lanero mirad he encontrado este de aquí qué bonito es largo esto con unas botas así de estas cowboy cortitas me parece que quedaría genial genial es bastante larguito vale y de los colores mirad qué bonitos así colores muy muy invernales que sabéis que siempre se lleva el precio es de 24 euros y con esta sobre camisa que lo tiene el maniquí que esto ya os lo había enseñado en su momento que queda fenomenal veis mirad quedaría tal que así a ver qué más cositas esta faltita nueva pero por ejemplo esta falda que es bastante larguiza el precio este 18 euros y este lanita y es de una lana súper gustos y ya de verdad de esta típica lana que no pica y que como que te apetece en plan tumbarte encima pues así tal cual y sienta genial creo yo ay mirad esto estos cuellos que monos esto para ponerlo en alguna camisa o en alguna camiseta bueno camisa no porque las camisas tienen cuello pero en alguna camiseta 8 euros así como estilo vaquerito que mono queda genial luego mirad más sobre camisas como por ejemplo esta en color marrón de súper larguita y sería esta de aquí el precio es de os lo voy a decir ahora este 25 euros no se abre una abriga mucho vale si me preguntáis abriga pues no una sobre camisa pues más que nada que os pongáis por ejemplo un jersey de este estilo y por encima pues la sobre camisa veis y hace como el outfit pues un poquito especial está genial y veis aquí estaría el jersey este que se cae que tiene el maniquí que es la combinación de la falda esta que veis pues este sería el jersey de cuello perkins y también la lanita esta que oh my god mes genial el precio este 18 euros y súper bien mirad las gotitas que os enseñe nuevas de la sesión de zapatitos más accesorios por aquí d gorritos nuevos laneros que ganita bueno como veis yo ya estoy yo ya estoy invernal que os parece y os voy a enseñar mis uñas porque me las preguntáis siempre 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 así que os la voy a enseñar el nuevo diseño vuelvo a lo básico francesa de toda la vida tenía muchas ganas y de regresar a la a las uñitas así un poco cuadraditas que siempre me las veis en punta las llevaba hace muchísimos años y me apetecía volver así a lo básico que también las he llevado mucho así que como podéis ver pues nuevas uñitas y pues eso el precio es de 4 euros tendríamos en este color marrón oscuro y tendríamos en color así camel color claro o sea genial genial mirad este jersey que bonito así como un poquito de vanguita agullonada super chulo de un montón de colores como podéis ver pero es así como una especie de colores así de invierno que esto mola muchísimo el precio es de 18 euros y también es muy muy gustos y vaqueros nuevos marrón se ve un poco mal es que sabes que los colores así oscuros se ven un poco así así es de corte recto y son como bastante anchitos de pierna vale creo que no son de cintura alta a ver aquí si es de cintura alta que se llaman vintage slim stage hacer captura de pantalla porque a veces me preguntáis el nombre de los vaqueros así que es aquí y el precio es de 17 euros bueno amores pues nada creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy para que no se haga eterno este vídeo espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no os olvidéis de dejar vuestro súper súper like compartido el vídeo para que llegan muchas muchas más personas que me sigáis por instalar que lo tenéis siempre en la cajita de descripción también lo tenéis por alguna parte del vídeo os lo pondré y que nada que os mando como siempre mil besazos y que hasta entonces os mando como siempre mil mil besazos chaito os quiero no